Vámonos pues con eso, no se quebrará el viejón compadre Mas no se hagan ilusiones, no se quebrará el viejón Sus dos amigos del alma, están descansando en paz Pero el Señor en la tierra, ahora no va a descansar Que conste que le buscaron, porque él no quería pelear Apoyando a su compadre, está el macho coronel El macho anda al ciento veinte, el chino andas también El M1 y el chapito Darían la vida por él Mi gente es mi familia, si nos tienta brincaré No se los dice el cantante, estas son palabras de él Si en contra social gobierno, igual se las partiré Tres noventa lleva el chino y cuatrocientos Manuel Gonzalito no es coyote, lleva cuatrocientos diez Otro seis juntos machito, Guzmán setecientos tres Un día dijo el presidente, que al mayo iba a reventar Dos días después a los pinos, dicen que les llegó un fax Que desearme las persignas, colada de Culiacán Eso no no woolen, así como el cast though Los senos rebelios Ano alto Es que se terminó A partir del Hopano Te adelanto Sacri Sonido Am breathtaking Él es el horizonte A partir del 높 Proceso